hola a todos bienvenidos a amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can llaman y de métod de mir todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo la historia de amor de la exitosa actriz can llaman y la popular actriz de métod de mir se ha convertido recientemente en el centro de atención de los medios los últimos avances en la relación del dúo emocionaron a sus fanáticos en particular los gestos de can llaman y su emotivo acercamiento a de métod de mir sacudieron el mundo de las revistas según las últimas noticias can llaman entregó la llave de su corazón y de su hogar a de metod de mir con el fortalecimiento del vínculo entre ambos el hecho de que can llaman le diera la llave de su casa de métod de mir demostró que su relación había dado un paso más pero este movimiento romántico fue sólo el comienzo otra noticia que cayó como bomba en la agenda de la revista fue que de métod de mir estaba haciendo preparativos de matrimonio con el famoso de jota sergio tras esta noticia can llaman se fue a grecia con una decisión repentina esta ruptura repentina en la relación de los dos fanáticos preocupados sin embargo can llaman comenzó a reunirse con de métod de mir y finalmente logró convencerlo su relación se reanudó y can llaman se mudó a la casa de de métod de mir en grecia esta decisión de mudar se reveló una vez más la seriedad de su relación especialmente cuando de métod de mir abrió su propia casa en can llaman mostró cuán profunda se había vuelto su relación este gesto conmovió a can llaman y ganó aún más su corazón sin embargo otro detalle llamativo fue la desaprobación de de métod de mir a la petición de can llaman de quedarse en su propia casa seguir quedándose en la casa de de métod de mir representó una nueva fase de su relación la estadía de can llaman en el hotel conmovió a sus fans y una vez más demostraron su amor por él la historia de amor de la dupla fue más allá y la noticia de que can llaman le dio la llave de su casa en italia de métod de mir sacudió el mundo de las revistas este movimiento demostró una vez más la seriedad de can llaman hacia su relación los fanáticos apreciaron este gesto romántico con los comentarios dio la llave tanto de su corazón como de su casa este periodo que can llaman y de métod de mir pasaron juntos muestra cuán fuerte se ha vuelto su amor cada paso que da el dúo sigue siendo el foco de atención del mundo de los tabloides y sus fanáticos se siguen con interés los acontecimientos y parece seguro que el amor de esta pareja irá más allá queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós